Mi nombre es Humberto Chávez, tengo 33 años y de verdad me encanta mi Chery Fullwing II. Realmente busqué en la marca y cuando llegué a la marca ya ahí empecé a ver modelos. Y el FUNWILL fue que se adaptó más, lo vi como más juvenil, más sport. Primero me gustó el modelo, después cuando entré vi lo como que era, no tenía la maleta, era sport y una cosa tras otra me llevó a decidir, este es el vehículo que quiero. Sí, claro, hasta ahora me ha ido súper bien y si en algún momento puedo cambiar dentro de la misma marca a otro vehículo, una camioneta, que es lo que buscaría, sí, lo haría sin ningún problema.